Carlito, traemos un poquito de agua. Estoy viendo aquí el fake. ¡Ay, mira! Este es el boxeador ese. Andy de la Cruz, de la Cruz. ¿Verdes? Ese. Que dijo que era de Patria o Muerte. Ay, Dios mío. Pero mira, parece buena persona. Se tira foto con la gente. ¡Ahhh! ¿Eres de Patria o Muerte? Ay, pero... Pero muerto tiene esos pies. ¿Eres? ¡Ah! ¿Y eso es serio? ¡Ay, no! ¿Qué va? A ver, mami. ¿No es esto? Tiene como 100 libras de chulo. Y como les gusta defender la revolución. Y ni siquiera se pueden dar una piedra con un cifonero. No, no, que... Yo no puedo. ¿Quién es más libre de chulo que la roca no hay en la bodiga? Venga a Dollar Symphony Group para hacer sus taxes. Donde le damos $50 dólares por referido. Y un adelanto de su reembolso de hasta $7,000 dólares hoy mismo. Dollar Symphony Group. Un grupo de profesionales a su servicio. 702 483 5180.